Para construir un discurso o una opinión sobre cualquier tema en la vida antes hay que escuchar todas las voces, también las críticas y después que cada uno saque sus propias conclusiones. En Historias del Tiempo hemos hablado muchas veces del cambio climático pero casi siempre hemos dado protagonismo a la tesis que defiende que el hombre es el responsable del actual calentamiento global. Sin embargo hay una parte de la comunidad científica que está en contra de esa teoría y nosotros tenemos y debemos escucharla y es lo que vamos a hacer. Hemos estado con un científico muy famoso que se autodefine como un antidogma del cambio climático. Su nombre, Manuel Toaria. Quizás algunos recuerden a Manuel Toaria como el mítico hombre del tiempo de una época en la que la información meteorológica televisiva todavía estaba dando sus primeros pasos. Pero en realidad es mucho más que eso. Astrofísico, divulgador científico y actualmente director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Nuestra charla ha dado para varias historias del tiempo que emitiremos durante las próximas semanas. Hemos querido empezar por preguntarle qué opina sobre el IPCC, el Comité de Científicos de la ONU sobre Cambio Climático. Agrupa a mucha gente, pero todos asumen que hay un cambio climático y que es de efectos muy negativos, posibles o reales. ¿Vale? Sí. ¿Son malos científicos? No, son muy buenos los que hay, los que hacen los informes de base. ¿El informe final es científico? No, es político, pero ha basado en parte, en gran parte, en los estudios científicos. ¿Están todos los científicos dentro? Mentira, podrida. En cuanto al calentamiento global, señala que está en la línea de los escépticos respecto a la gravedad del problema, porque dice que muchos científicos dan por seguro cosas que todavía no se conocen bien. Empezando por los datos. Los datos reales del clima del mundo en el último siglo se toman a partir de 3.000 estaciones en todo el mundo. La mayor parte, más de 2.000 en Europa y en Estados Unidos. Y el resto, ni idea. Desde hace 30 años tenemos satélites. Y los datos de los satélites son globales. Ahí sí que son globales. Pero no son punto a punto, sino que son de estratos bajos de la atmósfera. La primera parte baja de la troposfera. Por tanto, tampoco son comparables a los datos del observatorio de Coruña, el observatorio de Madrid, el observatorio de San Fernando, el observatorio de Barcelona. No, porque no es un observatorio, es un dato y solo 30 años, que en clima es muy poco. Aunque el principal argumento que sostiene su escepticismo es que desde el siglo XVII, cuando termina la miniedad de hielo, hasta nuestros días la temperatura de la Tierra ha subido 2 grados. Tú divides 2 grados por 3, te sale 0,66, que es lo que ha subido en el siglo XX. Y en el siglo XX, en la segunda mitad, asumimos que la industria humana ha emitido muchísimos gases de efecto invernadero por la industria, lo cual es evidente. Que llamamos carbón, que llamamos petróleo, somos ineficientes, somos desperdiciadores de energía. Por tanto, la sospecha de que esto tiene que tener alguna incidencia no es idiota, es racional. Yo también estoy de acuerdo. Pero no parece que los datos expresen algo tan llamativamente, no sé, extraordinario, comparado con lo que pasaba antes. Por tanto, algo falla. Y esto es lo que ponemos de manifiesto los más escépticos. Sobre este asunto termina asegurando que no niga nada que algo está pasando, pero que no parece que sea tan dramático. Una opinión que debe tenerse en cuenta. Ahora, ustedes deciden. Gracias. 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 Gracias.